Desde 2014 la ciudad de Guadalajara implementó el mismo sistema de bicicletas públicas que en la Ciudad de México, generando alrededor de 8.000 viajes entre semana y los fines de semana cerca de 5.000. En la zona metropolitana de Guadalajara se ubican 236 estaciones de bicicletas públicas y 2.000 piezas distribuidas en un polígono de más de 2.500 hectáreas. El sistema de bicicletas públicas se realizó en dos etapas y el Instituto de Movilidad y Transporte analiza la posibilidad de crecimiento para una tercera. El tema de movilidad no motorizada es fundamental para la vialidad y la sustentabilidad en las ciudades. La gente se ejercita y convive, los ciclistas transitan seguros, se respeta a los peatones y se da preferencia al transporte público. Entonces el usuario del transporte privado hace más conciencia sobre el uso del automóvil. Con información e imágenes de Hugo Pescador Pacheco, corresponsal en Jalisco, Notimex.